Dan Da Dan llegó a Netflix y Crunchyroll esta temporada de otoño 2024 con su respectivo doblaje latino. En este video repasaremos el doblaje al español latino del anime Dan Da Dan, tanto de Netflix como el de Crunchyroll. Netflix mandó a doblar el anime Dan Da Dan en New Art, estudio productor de doblajes de animes como Mi Tío es de Otro Mundo y Llegando a Ti. Irwin Dayan, voz de Yugi Muto y Yami Yugo en Yu-Gi-Oh! dirige el doblaje latino de Dan Da Dan para Netflix. Irwin anteriormente dirigió los doblajes de animes como Bastard y la franquicia de Doraemon. El resto del equipo de la producción del doblaje para Netflix son Fernanda Gurria en la traducción, Andrea Bilbatua Ferrer y Rafael Donde de Teresa en la dirección general, Nijur Casequera Guisa en la dirección de producción, Elena Grajales como productora, Montserrat Gómez como coordinadora, Andrea Gutiérrez Villegas como gerente, Roseli Mauck, Marcus Oriano, Eitzel Sánchez como asistentes, Rodrigo Almaraz como asistente de dirección, Ana Arias, Ángela Morales, Ximena Tapia y Valeria Rodríguez en la coordinación de talento, Enrique Gutiérrez en la edición de diálogos, Absalom Rivera X en la mezcla de sonido, Leonardo Robles en el control de calidad y Eduardo Hernández y Enrique Jerónimo en la media services. En cambio, Crunchyroll mandó doblar Dan Da Dan, Audio Master Candiani, estudio productor de doblajes de animes como Dragon Ball Super y Jujutsu Kaisen, Gerardo Márquez, director de doblaje, dirige el doblaje latino de Dan Da Dan para Crunchyroll, Gerardo anteriormente dirigió los doblajes de animes como Bye Bye Earth y Bushihiri, el resto del equipo de la producción del doblaje para Crunchyroll son Luis Espinosa como productor y Santiago Cabrera Gutiérrez en la coordinación de talento, ahora toca el turno de repasar al elenco, empezando con los protagonistas para Netflix, Momo Ayase es interpretada por Azuzana Estrada, Buzz de Fern en Friaren y Clara Balak en Iruma Kun. ¡Ah! ¡Ya estoy harta de esto! ¿Ahora cómo se supone que voy a descargar todo este enojo que siento? ¿Qué? Te escuché la primera vez, creo que en realidad lo malinterpretaste. En ningún momento intenté hablarte para ser amigos, solo olvida lo que hice. ¿Qué? ¿De qué hablas? Ah, no creo en esas cosas como los ovnis o los extraterrestres. Creo que eres muy raro. ¿Ya puedo irme? ¡Ciérrate una vez la boca! ¡No estoy de humor para escuchar esto después de que me acaban de terminar! ¡Es muy molesto como los nerds esfuerzan tanto en incomodar a otros! ¡Por esto mismo es que no tienes amigos! ¡No quiero que me vuelvas a hablar! Perdona, fui grosera. Ten, no creo en los extraterrestres, pero sí creo en los fantasmas. ¡Tení ser amable y ahora te burlas de mi suerte y confieso en que creo! José Luis Piedra, voz de Zenitsu Gatsuma en Demon Slayer y Shota Kasehaya en Llegando a Ti, interpreta a Ken Takakura. ¡Espera, Momoyase! ¡Es obvio que te gusta lo que ves! ¡Dije que es obvio que te gusta lo que ves! ¡Es la única razón que se me ocurre para explicar por qué alguien como tú me hablaría de la nada! ¡Me refiero a que te gusta esto! ¡El presidente de los Estados Unidos ya fue a Marte los detalles completos del proyecto Pegasus! ¡Te gusta el ocultismo y el misterio! ¡No es un ovni, es un FANI! ¡Un fenómeno anómalo no identificado! ¡Las fuerzas de Estados Unidos admitieron que los fanis son reales y que encontraron las fuerzas espaciales! Además Japón creó la fuerza de autodefensa aérea y es súper obvio que se están preparando para una guerra espacial. ¡No, espera! ¡Este número muestra la última foto de Néstor! ¡Mira! ¡También habla del temiente coronel! ¡Ya no me implosa del rancho! ¡Sin Woke! ¡Por favor, los fantasmas no son reales! ¡Creo en extraterrestres, pero no en todo! En la versión de Crunchyroll, los protagonistas son interpretados por Alicia Vélez, voz de Ranma Sautome, chica en Ranma y Medio de 2024 y Kate Bishop en el UCM interpreta a Momo Ayase. ¡Uy, maldita sea! ¿Dónde voy a poder desquitar todo el estrés que traigo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Te oí la primera vez, imbécil? Creo que te estás confundiendo. Yo no quiero ser tu amiga ni nada por el estilo. Olvídalo de hace rato. ¿De qué hablas? Ah, no, yo no creo ni en ovnis ni en extraterrestres. Ya me estás colmando la paciencia. Ya me voy. ¡Yo! ¡Cállate, cabrón! Acabo de terminar con mi novio y no estoy de humor para estas mamadas. ¡Cómo me enfada esta onda insistente de los adolescentes otaku! ¡Por eso no tienes amigos! No me vuelvas a hablar. Lo siento, me pasé. No creo en los alienígenas, pero sí en los fantasmas. Ken Takakura es interpretado por Iván Bastidas, voz de Tanjiro Kamado en Demon Slayer y Alberto Scorfano en Luca. ¡Vamos a ya ser! ¡Ya sé lo que te gusta! ¡Que ya sé lo que te gusta! ¡Esa es la única razón por la que alguien como tú me venga a dirigir la palabra! ¡Me estoy refiriendo a esto! ¡El presidente ya fue a Marte! ¡Toda la verdad sobre el Proyecto Pegaso! ¡Te encanta el ocultismo, ¿verdad? ¡Ya no son ovnis, sino fani! ¡Fenómenos aéreos no identificados! El ejército de Estados Unidos aceptó su existencia y creó una fuerza espacial para investigarlos. ¡Pum también estableció una fuerza espacial! ¡Es obvio que es una preparación a una guerra espacial! ¡Espera! ¡Aquí viene una nueva imagen de Nessie! ¡Mira! ¡También habla sobre el Teniente Jim Chano y el Rancho Skidwalker! En el reparto secundario de personajes de la versión de Netflix se encuentran las actuaciones de voz de Fernanda Gastelum, nueva voz de Candace Flynn en Phineas y Farh, interpreta a Aira Shiratori. Continuamos con las interpretaciones en personajes episodicos. Para la versión de Netflix, Carla Falcón como Seiko Ayase y Rebeca Patiño como Turbo Abuela. Para Crunchyroll, Shoshity Lugarte como Seiko Ayase y Magda Ginner como Turbo Ruka. Por último, el resto del elenco. Para Netflix, Armando Coria, Miguel Ángel Ruiz, Daphnis Fernández, Paola Echeverría, Amanda Hinojosa, entre muchos otros que se irán sumando con el pasar de los capítulos. Para Crunchyroll, Emanuel Bernal, Alberto Bernal, Julio Bernal, Paola García, Gaby Gris, Pablo Mejía, André Vásquez, Carlo Vásquez, entre muchos otros que se irán sumando con el pasar de los capítulos. ¿Qué les pareció el doblaje latino del anime Dan Da Dan? ¿Cuál versión les gustó más? ¿Netflix o Crunchyroll? Muchas gracias por ver el video. Si les gustó, dejen su like y suscríbanse al canal. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!